de la farándula. En específico, un capítulo, el capítulo número 3, en el minuto 1950, en redes sociales, se hizo tendencia justamente a este tema de sex life. ¿Por qué? Porque hay una escena frontal, un desnudo frontal del protagonista, y bueno, dicen que este muchacho fue el primero en llegar a la repartición de atributos, que porque le fue muy bien. Eso decían, eso decían justamente, y tanto así ha sido la sorpresa de todos quienes han visto este capítulo, que ya hay videos de reacciones de este desnudo frontal de ese minuto, capítulo 3, 19, 50 al minuto, y la verdad es que las reacciones que hay en TikTok resultan bastante divertidas. aquí, parte de estas. ¡Gracias! 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 ¡Son de la madre! ¡Oh! ¡Oh! Oh! What the fuck? I'm feeling good What the holy motherfucking shit Oh wow Wow OMG That looked like a nuclear weapon Dice este último joven, eso parece un arma nuclear Justamente es lo que dice este bueno hombre que está en este video Así hay muchos, muchas reacciones a través de las plataformas La verdad, ayer todavía se sigue compartiendo Y más gente se está enterando de esto Incluso mucha gente apenas se enteraba Y está yendo directamente a este capítulo 3 de esta serie Sex Life Que está por la plataforma de Netflix Protagonizada por Adam Demos, Sarah Sagi y Mick Bogle Que bueno, pues lo digo, está dando mucho de qué hablar Si usted la ve, ya sabe en qué momento se va a sorprender Vamos a cambiar de información y vámonos ahora con Britney Spears Mi querida Britney, que las cosas no pintan nada bien, oiga Fíjese que la de ayer se dio a conocer Que tanto un abogado que la está representando Ya de hace muchos años como su manager Quieren renunciar pues a trabajar a Britney Porque de plano no le ven solución A esta situación de la tutela que tiene por parte De su señor padre Jamie Spears Sí, las cosas no están saliendo bien para ella Recordemos que hace unas semanas apenas Se dio a conocer que se le negó otra vez Esa oportunidad de ser libre A la cantante y ahora justamente ayer Se dio a conocer que Samuel D. Ingman Un abogado designado por el tribunal Que ha representado a Britney Durante casi la totalidad de toda esta tutela Que ha tenido a lo largo de 13 años Ha presentado una petición de renuncia a su cargo Según un expediente judicial obtenido Bueno, ¿por qué? Porque dice que no, que no ve fin a esto Que definitivamente las autoridades No están pues mostrando algún avance En querer ayudar a la cantante O en querer que la situación cambie para la cantante Y por eso él quiere renunciar Aparte también se dijo que justamente también Su representante Larry Roof También presentó un cargo de que ya quiere decir adiós Porque no le ve fin a esto Y también Larry dijo algo que ayer fue titular Britney ya me dijo que ya se quiere retirar de la música Por toda esta situación que justamente está viviendo Vamos a decir que está retirada desde hace mucho tiempo Debido a esta tutela que tiene por su señor padre Pero que ya no tiene nada de ganas De regresar a los escenarios Y dice Larry, la verdad es que creo que yo ya no tengo nada que hacer aquí La gente se le está yendo a Britney Spears La situación está bastante difícil Y recientemente su padre Jamie fue captado Pues trabajando ahí en sus cosas personales Ahí en los Estados Unidos Muy delgado, muy flaco La verdad, don Jamie Spears No sé si esto le está afectando Lo que es cierto es que nada le está saliendo positivo A nuestra querida princesa del pop Britney Spears Ahí está la información de los espectáculos Más adelante regresamos con más Mientras tanto que tenga usted un excelente miércoles Más adelante regresamos con más 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 Más adelante regresamos con más